¡Añáseo! En este vídeo os voy a presentar el verbo UDA, venir. Este verbo fue escogido por vosotros mismos desde Patron. Para ello inició una encuesta que votaron hasta 10 personas. La cifra no está mal, pero de tantos suscriptores que somos podría participar más gente. Este verbo es de los primeros que se aprenden y es un poquito particular por su forma de conjugarse. En formar se conjuga norma. UDA pasa a ser UMNIDA por terminar en vocal. Sería VENGO. Pero cuando lo conjugamos en estándar se hace añadiendole un AYO. De esta manera, WAYO. La pronunciación de esta palabra es WAYO y a veces puede confundirse con BAYO, que significa BEO, del verbo BODA. Cuidado aquí. El pasado será WASOYO. El formal de esta conjugación sería WASUMNIDA. El futuro, ya que termina en vocal, solo necesitará añadirle la L y KOEO. Quedará como ULKOEO. Voy a venir. Un futuro más formal utiliza una gramática bastante diferente. Añadimos KESUMNIDA. UGESUMNIDA. Pero significa lo mismo. Voy a venir. El presente continuo es muy sencillo. UGUISOIO. Estoy viniendo. Añadimos el CUISOIO. Hasta aquí ya podemos hablar en presente, presente continuo, pasado y futuro. Pero creo que también es importante ver este verbo con otras gramáticas útiles. Vamos a ver varias. Puedo venir. ULSUISOIO. Quiero venir. UGESIPOIO. Veamos los imperativos también. O sea, las órdenes. Diremos. USEO. VENGA. Seguro que muchos han escuchado la expresión OSO USEO. Significa VENGA o ENTRE. Pero lo podemos traducir como BIENVENIDO. Pues se usa al entrar en una tienda, restaurante, etc. Por otro lado tenemos el imperativo negativo que utiliza otra gramática. UJI MASEO. NO VENGA. Veamos también algunas relacionadas con el tiempo. Antes de venir. UGI ZONE. Después de venir. UNHUE. CUANDO VENGA ULTE. Esta palabra puede venir con varias partículas. Al indicar la procedencia del lugar donde viene, en español decimos DE o DESTE. Lo mismo sucedió en el coreano. Veamos un ejemplo. NA NUN KONG WONESO WAIO. YO VENGO DEL PARQUE. Sin embargo, también se podrá utilizar con la partícula de dirección E, que en español sería como decir A o HACIA. En el caso que se indique el lugar, AL QUE SE VIENE. Por ejemplo. NI DUNG SENDO HAKYO E WAIO. MI HERMANO PEQUEÑO TAMBIÉN VIENE A LA ESCUELA. Hay bastante gramática relacionada con este verbo. Pero la veremos en otros vídeos individuales. Aquí solo comentaré una muy sencilla. EN EL CASO QUE EN ESPAÑOL DIGAMOS VENIR A HACER ALGO, lo haremos con esta gramática. RO U DA. Veamos un ejemplo. NA NUN HANGUGARUL GONBUHARO HAGUONE WA SEO. HE VENIDO A LA ACADEMIA A ESTUDIAR COREANO. LO IMPORTANTE ES QUE EL VERBO AL QUE SE VIENE SE PONE DELANTE Y DETRÁS EL VERBO VENIR. Atención porque si queréis añadir el lugar al que viene, se pone entre medio de estos dos verbos. Pues hasta aquí el vídeo de verbos coreanos. Espero que haya sido interesante. Ahora sabemos cómo se conjuga el verbo OTA, venir, las partículas que pueden acompañarlo, una gramática nueva, etc. Para escoger el próximo verbo ya podéis pasaros por PATRON y participar en la encuesta subida. Tenéis tiempo para escoger ese verbo entre los que hay. Y si ninguno os gusta, proponedme otro en los comentarios. No olvidéis darle al me gusta, a la campanita para ser los primeros en enteraros de que he subido vídeo y si queréis encontrar más material sobre esta lengua pasaros por el canal de PATRON. ¡HASTA PRONTO!